hola soy jumboyarts y estoy en mi celular grabandolos para informarles sobre mi canal y cuando me van a dar mis likes y antes de hablar desde mi cuenta he visto muchos videos de que me gustan como de pokemon de que ya salieron la nueva serie de pokemon aventuras o viajeros y esta chido y tambien veo la de doom eterna tambien me gustan no juego pero me gusta y veo de naruto o de cosas de animes y eso no se comparte tambien me gusta la musica de rock y si les gusta mas skillets pues me pueden dar un like y compartirlos y ahi vemos mi canal que mira cuantos videos he subido para por si alguien uno de sus amigos o familiares que les interese como pokemon o algo adorable como unos parritos algo que les de risa o algo de los cumpleaños o algo de los cumpleaños perdon se me ando trabando y tambien algo de los consejeros espero que les entiendan mis 5 consejeros de amor de jumboy y tambien y tambien voy a hacer otros videos para hacer un video especial de mis personalidades ok ahi les enseño y necesito que ustedes me hagan un favor bueno primero estos son los de que yo creo bueno ya tambien necesito que me hagan un favor necesito que apoyen a a line quarzo que me estuvo dando muchos likes y animandome y tambien a carlitos que me estuvo diciendo unos buenos consejos y animos y ya necesito que que ustedes se suscriban a alejandro once esa es la imagen de de tates con lentes para ayudar a su para que su hermana ya este ya este feliz con su hermano y a él le gustan los videojuegos y algo gracioso por eso me estoy suscribiendo para ayudarle y tratando de que ustedes tratando de conversarlos que ustedes se suscriban a san alejandro y carlitos y alan quarzo tambien me gusta y tambien quiero que se suscriba con hamburgoso tambien le gustan los videojuegos y necesito que ustedes le den 1000 likes y tambien 1000 suscriptores bueno 100 nada mas y tambien veo a trolino a timba vk del chiquiliqui chiquiliqui y veo mi crack y tambien apoyan a maria flores y todo y visipopa que haga el hasbin hotel del capitulo 2 porque me gusto y ya es todo lo que queria decirles porque ya le estan muchos apoyos y mira ya tengo 355 reproducciones como diciendo como likes pero le voy a echar ganas para que ustedes me den muchos likes a mi y y no olviden suscribirme a mi canal y si les gusta pues pueden poner la campanita y ponen unos comentarios que cual me salio bien o cual les gusto y los esperare de sus decisiones nos vemos enseguida hasta que haga unos 2 videos mas y unos otros 9 videos de pokemon rojo fuego primero tengo que hacer 3 videos esto es lo que estoy haciendo y lo que lo que me hacen falta solo estuve ocupado me despido adios